Marlon Mafla, in life. Desnúdate y cuéntame por qué, cuando juego a no quererte, siento que florece algo en mi corazón, desnúdate y cuéntame por qué sigo pecando contigo. Y sigo pecando contigo y tú conmigo, cuéntame por qué no crees en mí cuando me ves llorar, amor. Y sigo pecando contigo y tú conmigo, cuéntame por qué no crees en mí cuando me ves llorar, amor. Y de aquí sigo provocándote reacciones que no entenderé, susurrándote canciones que no cantaré y sigo aquí. Andando y progresando contigo, sigo mojando tu almohada con mi sudor, sigo haciéndote creer en el amor y vivo así. Yo vivo soñando contigo y tú conmigo, cuéntame por qué no crees en mí cuando me ves llorar, amor. Fingiendo que nada duele, por qué, por qué sigo pecando contigo. Y sigo pecando contigo y yo contigo, si tú sabes bien no creo en ti cuando te veo llorar, amor. Si me ofende y me perviene, por qué, por qué sigo pecando contigo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Dime chapa, maldita. Ella se pone loca cuando suena la pita. Se le pasa leche y virica. Y el culo suena a papi, la sherry le revita. Aquí somos callos, cuida' como te inventas. Me ha traído esa patilla, lo que tú pagas de arregla. Estamos melantea, con música violenta. Lo que hicimos de calle, me ha probado y inventas. Dime chapa, maldita. Ella se pone loca cuando suena la pita. Se le pasa leche y virica. Ella se pone loca cuando suena la pita. Y el culo suena a papi, la sherry le revita. Aquí somos callos, cuida' como te inventas. Me he traído esa patilla, lo que tú pagas de arregla. Clubamenteo, con música violenta. Dime chapa, maldita. Ella se pone loca cuando suena la pita. Se le pasa leche y virica. Aquí somos callos, cuida' como te inventas. Aquí somos callos, cuida' como te inventas. Lato en zapatillas, lo peor pa' mirar, eh. Estamos en melanteo, con músicos violentos. ¡Vamos de culo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es everything cool? All right. ¡Ay, excelente una huya! 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 There is the rock, I never rock Let's kick it off, deep messing up There is the rock, I never rock Let's kick it off, deep messing up There is the rock There is the rock, I never rock I never rock, let's kick it off, deep messing up There is the rock, I never rock Let's kick it off, deep messing up There is the rock, I never rock Let's kick it off, deep messing up There is the rock, I never rock ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!